Ya estamos listos para iniciar esta final regional del concurso nacional de oratoria 2016. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Cristian Robles. Del Instituto Profesional y Técnico Gil Betegón Martínez, la estudiante Zulamit Pacheco y su asesor Urbano Ahmed Guerrero. Saludamos al estudiante Pedro González del Instituto Rufo Garay y su asesora Briseida Bravo Hernández. Del Instituto Profesional y Técnico Jacoba Urriola, el estudiante Omar Arboleda y su asesora Carlina Ardila. La estudiante Marilín Domínguez de la Academia Santa María y su asesor Joel Jackson. Nos acompaña del Colegio Lasalle Margarita, el estudiante Reni Rentería y su asesor Maricel Borboa. Del Colegio José Guardia Vega, el estudiante Dionel Vargas y su asesor Isaac Solís. Le damos la bienvenida a la estudiante Idalina Brooks del Colegio Abel Bravo y su asesora Aurelia Mena de Ramos. Nos acompaña del Colegio Bilingüe Ebeneser, el estudiante Lester Sánchez y su asesor Armando Sanjur. Del Colegio Santa María de Belén, la estudiante Vilma Sedeño y su asesora Idania Terán. Del Instituto Simón Manuel Urbina, la estudiante Yanely Soto y su asesora Glenda Betegón de Quín. Del Colegio Secundario de Gatuncillo, el estudiante Daniel Ríos y su asesora Yaribel Mitre. Y del Instituto Benigno Jiménez, la estudiante Geraldín Rivas y su asesora Briseida Segura. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. Felicidades a todos los estudiantes de los colegios oficiales y particulares que han llegado a las finales regionales del Gran Concurso Nacional de Oratoria 2016, cuyo lema es Agua para Todos, el reto frente al cambio climático. Estoy segura que durante estas semanas de preparación, cada uno de ustedes ha aportado en la búsqueda de soluciones a un problema como este, que impacta a la población mundial en todos sus sectores, situación de la que Panamá no escapa. Ustedes son esa semilla que hará germinar la conciencia ciudadana en el rol que todos y todas tenemos que asumir para enfrentar los efectos devastadores del cambio climático en nuestro medio ambiente. El conocimiento compartido durante estos meses los hace ya ganadores. Por ello, deseo extender mi agradecimiento a los docentes, maestros y patrocinadores comprometidos como Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, IFADU, ACP y este año el Ministerio de Ambiente. Mis felicitaciones a todos los estudiantes que vivan esta experiencia que cambia vidas y enriquece a nuestro país. Saludamos de manera especial a la Supervisora Nacional de Español y Coordinadora Nacional del Meduca, Fermina Díaz-Santizo, también nos acompaña Linda Quijano, Directora de Responsabilidad Social de Manzanillo International Terminal, la Subdirectora Regional del Meduca, Ariadna Peterson, Gerente de Sucursal de Cristóbal Carmen Odens, Indira Francis, Ejecutiva de Negocios Sucursal Millennium, el estudiante Ian Ramos, finalista del 2015. Y conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. La vida está llena de retos y hoy cada uno de ustedes asume con mucha valentía el desafío de participar en estas finales regionales, buscando representar a su colegio y provincia en la gran final del concurso nacional de oratoria. Asumir los retos con actitud positiva es lo que marcará la diferencia y los convertirá en agentes de cambio con el liderazgo suficiente para transformar el rumbo de este país. Así como el gran reto que tenemos frente al cambio climático, ustedes tienen el desafío de disertar y mostrarnos la manera en que consideran debemos dirigir nuestros esfuerzos para hacer sostenibles los recursos hídricos. No tengo duda que harán importantes aportes sobre esta temática que sin duda impactarán en las decisiones que se tomen hoy que definirán el futuro de estas y próximas generaciones. Vivan al máximo esta experiencia y conviertan este reto en una oportunidad para compartir su visión y hacer que sus ideas trasciendan a través del poder de sus palabras. ¡Mucha suerte muchachos! Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a la provincia de Colón. Felicidades por este importante logro y representar las voces de los jóvenes de la provincia de Colón. El año pasado esta provincia estuvo representada por el estudiante Ian Ramos, finalista del concurso nacional de oratoria. Y resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria, dejando en alto a la provincia de Colón. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Ian Ramos. Vamos a conocer ahora el grupo de jurados encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Colón. Estos son los jurados de las finales regionales del concurso nacional de oratoria 2016. Jurado de contenido, Carlos Gómez. Ingeniero forestal con maestría en silvicultura por la Academia de Agricultura de Poznan, Polonia. Actualmente, labora como especialista forestal en la dirección de Cuencas del Ministerio de Ambiente. Ha ocupado cargos directivos en instituciones públicas y privadas y cuenta con una amplia experiencia por más de 30 años en temas forestales y ambientales. Ha formado parte del equipo negociador de cambio climático de Panamá en varias reuniones internacionales. Jurado de lenguaje, Maida Díaz. Doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en filosofía y letras con especialización en español y profesora de segunda enseñanza con especialización en español. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá. Ha sido jurado en el concurso literario Ricardo Miró y en otros certámenes. Actualmente es catedrática titular en el Departamento de Español de la Universidad de Panamá. Jurado de proyección, Heidis Soto. Actriz de teatro y televisión. Egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Ha tomado diferentes cursos nacionales e internacionales de actuación, producción, dramaturgia y locución para doblaje. Dos veces ganadora como actriz secundaria a los premios Escena del Teatro Panameño. Actualmente imparte cursos de actuación y dirige diversas obras a nivel comercial, escolar, empresarial y comunitario. Es propietaria de la compañía productora El Telón y la Academia de Arte Escenarios. Jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Economista y magíster en economía y políticas públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile, respectivamente. Cuenta además con un posgrado en pedagogía y cursos en diversos temas socioeconómicos recibidos a nivel local e internacional. Actualmente labora en Cable & Wireless Panamá y es el coordinador general del concurso nacional de oratoria. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor, analista y profesor en temas económicos y sociales.